de Cuba, huyendo desde el rey Diego de Velázquez, sin permiso de llegar aquí a conquistar, como ellos le llamaban a invadir. Y eso era muy grave. En aquella época las leyes vigentes eran las leyes de Alfonso Insario, que se llamaban las leyes de las siete partidas, donde decía que aquel individuo que llegara a conquistar una tierra sin permiso del rey, era luego de pena de muerte. Y el gran corte no tenía permiso ni del rey ni del virrey. El virrey le daban un permiso para que hicieran una expedición para intercambiar lo que ellos llamaban rescatadores, dar cuentas de vidrio por oro, se destraban personas para llevárselos como escuelas a Cuba, como hicieron Hernández de Córdoba primero y luego Juan Grijalvo. Ese es el permiso que tenía en el Cortés. Pero cuando el virrey se dio cuenta que en el Cortés estaba juntando mucha gente, muchas armas y mucho abasto, se dio cuenta que lo que querían invadir y le retiró el permiso. Entonces Cortés huyó de Cuba, todavía se robó el abasto en Santiago y acertó las tiendas para traer todo lo que tuviera en alimentos en abasto y llegó aquí con un criminal. Llegó y aprovechándose de la costumbre de nuestros antepasados, quedan extremadamente educados. Antes de una batalla, tenían que tener tres entrevistas y el pueblo más fuerte tenía que darle armas y alimentos al pueblo más leo. Si no se ponían de acuerdo en esa entrevista, tenían otra entrevista al mes siguiente, los meses eran de 20 días para nuestros antepasados. Y si no se ponían de acuerdo, tenían una tercera entrevista. Y si no se ponían de acuerdo, la batalla era al mes. Jamás había un ataque por sorpresa. Siempre ya tenían el día ambas partes convenido. Además, en la guerra no se mataban. Lo que buscaban era ser prisioneros. A Hernán Cortés le hicieron prisioneros cinco veces. Si su costumbre fuera a matar en la guerra, le hubieran matado cinco veces. Pero no era su costumbre. La Hernán Cortés, aprovechando esto, y que lo recibiera Montezuma, de inmediato lo tomó prisioneros, lo encadenó. Esto lo dice Bartolomé de las Casas. ¡Gracias! ¡Gracias!